En el mercado inmobiliario de Córdoba yo lo veo bien, la verdad que en contradicción con alguna gente o con algunas personas o empresas que lo ven trabado, que lo ven con muchas dificultades, yo lo veo con una gran apertura, creo personalmente en mi opinión, y creo que habrá muchos que coinciden conmigo, que hay muchas oportunidades. Indice Inmobiliario es una empresa que tiene dos unidades de negocios completamente diferenciadas. Por un lado es una gran inmobiliaria y desarrollista de inmuebles, pueden ser casas, departamentos, loteos, y por otro lado la unidad digital del negocio que es el portal. Eso lo inauguramos hace aproximadamente unos ocho meses y es para que cualquier operador inmobiliario, ya sea un particular, una constructora, una desarrollista, una inmobiliaria, puedan publicar sin costo de publicación los inmuebles que tengan, ya sea para vender o para alquilar. Vamos a alargar, si Dios quiere, en un mes y medio, casi dos, con un loteo en Villa General Belgrano, muy 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 cerquita del Howard Johnson, a unos metros diríamos, y con un loteo en Villa Verna también. Ambos proyectos son en el Valle de Calamuchita. Personas que vivían en un departamento o en un duplex o en un monoambiente, realmente vivir un año y medio o dos años como el que nos tocó vivir, creo que no fue fácil para ninguno. Creo que las cosas que se podrían mejorar y que las diría cualquier emprendedor o cualquier empresario, son los factores económicos y financieros con los que nos toca lidiar todos los días. El miedo más grande, perdón, que tiene hoy un empresario es justamente eso, de gestionar la incertidumbre, la elevada cantidad de cambios que debemos tener todos los días, que hace muy difícil proyectar las cosas. Nosotros también con la unidad digital estamos haciendo planes acá a cinco años, a diez años y es obviamente que ya sabemos que mes a mes estamos cambiando cosas.